Adelé para ustedes, pueden solicitar también esto Corazón Mano Algo de los Bravos del Norte ¡Suéle! Mi corazón No me hace razón Mi corazón es muy malo conmigo Te digo guía Y hago la tijera Que me contesta ¿Qué más digo? Voy a dar es muy malo conmigo Mi corazón es muy malo conmigo Lo voy a dar es muy malo conmigo Mi corazón es muy malo conmigo Y échale concierto De esos amores que le quiero mirar No son sinceros que uno sabía Mi corazón te lo decía Que yo no podría Ella nunca odia Lo voy a dar, es muy malo conmigo Mi corazón es muy malo conmigo Lo voy a dar, es muy malo conmigo Mi corazón es muy malo conmigo Lo voy a dar, es muy malo conmigo Allí quiero conocer del tono Greas Gracias